Buenas, vamos a ver, mirad, esto de aquí, a ver, se dijo déjame, veis eso de ahí, a ver si lo enfoca, veis que tiene un color como piel muerta, esto de aquí arriba, lo veis, lo veis, estos son escamas, vale, es una pata de un pájaro ya mayorcito, vale, y por la propiedad, ahora, veis, se le ponen escamas, que son como trozos de piel muerta más dura, que se le ponen encima de las patas, vale, a ver, este pájaro es un pedazo de pájaro, vale, mirad, un pájaro que viene de molla, mirad, que careta, pasa que ya el pobre tiene su edad, vale, a ver, lo veis, tiene su edad de 2015, y bueno, ya este año no lo voy a poner a criar, de hecho, no está pigmentado, como veis, y aún así, mirad, a ver qué pedazo de careta tiene, vale, bueno, a lo que iba, en cuanto a las patas, yo que les hago, es que con una mano es muy difícil, vale, a ver, imprescindible ir recortándole las uñas, vale, a ver, perdonadme, un segundito, mirad, imprescindible ir recortándole las uñas, estas uñas, veis, no están muy largas, yo he visto a gente que le tiene los pájaros con las uñas mucho más largas, yo procuro que este sea el máximo de casi largo, vale, las tengo muy a raya, vale, porque al final las uñas se les pueden enganchar en los palos, en las puertas, y tenemos un problema, en otro vídeo ya expliqué cómo cortar las uñas, vale, y luego, ¿qué hacemos con las patas? ¿vale? Le voy a dejar en su sitio ya, y os cuento, vale, dejo en la jaula de los de sobre año, vale, aquí hay algún hijo suyo, que, a ver si se enfoca esta mierda, ahí, vale, y son unos pedazos de pájaros, eh, bueno, vamos a ver, esto, esto es comercial, vale, es una pomada, todo el mundo la conoce, vale, es tabernil pomada, ahora mismo no sé cuánto cuesta esto, pero bueno, se gasta mucho, la verdad, se gasta, se gasta muy rápido, vale, entonces, eh, ¿yo qué hago? Pues yo utilizo tabernil, pero cuando se me acaba, o si veo que no está muy mal la pata, eh, les cuelo dar, eh, aceite de oliva virgen, ¿vale? Cojo el aceite virgen de oliva y se lo echo en la pata, ¿vale? A ver, estoy hablando de problemas de simplemente una pata que está escamada, por lo que sea, ¿vale? Porque se la ha resecado, o porque se la ha ensuciado y se la ha quedado, eh, bueno, pues que hay que lavarla y luego darle un, un, una cara de aceite para que quede más suave, ¿vale? Una cosa normal, no estoy hablando, nunca de una pata que tenga ácaros, ¿vale? Que tenga infección, que se nota porque a veces salen hasta heridas en la pata, por la parte de debajo, si le miráis, salen heridas, ¿vale? Entonces, yo no estoy hablando de una pata con infección, que ahí tenemos que aplicar otra cosa, yo estoy hablando de una pata que queremos cuidarla o de una pata de un pájaro joven o de una pata de un pájaro ya adulto como el que os he enseñado y mayor, un pájaro de 2015, que tiene ya un poco de escamosis en lo que es toda la pata, ¿vale? Si es así, lo mejor es esto y luego aceite de oliva virgen extra, un poquito, se lo dais, un masaje y ya está, de vez en cuando, una vez a la semana y se soluciona enseguida, ¿vale? Más cosas que le podéis dar, vaselina, vaselina neutra, ¿vale? No de estas que venden perfumadas ni nada, vaselina neutra, glicerina, también he usado yo, ¿vale? Glicerina, que es un jabón de manos que también se usa puro, los jabones de manos para el cuidado de algún tipo de alergias y demás, llevan glicerina, ¿vale? Pues si le echáis glicerina, también he comprobado que va bastante bien y no les afecta en ningún otro sentido, ¿vale? Y luego, cuando veis que una pata tiene heridas o ya podéis ver que tiene ácaros, porque también los ácaros en las patas, mira esa hembra bonita, vaya pedazo de hembra, ¿eh? Bueno, pues cuando veáis ese tipo de cosas, no hay que usar ni esta pomada, ni aceite de oliva, ni vaselina, ni nada por el estilo. Mi recomendación, baños, bañeras, con agua de sal, ¿vale? Con agua, normal de grifo, pero le echáis sal, ¿vale? O sal gorda o unas sales de baño que venden especiales para ellos, ¿vale? Aparte, la curáis con betadine, pero a chorros no os importe que no pasa nada, betadine en la pata, bien, ¿vale? Y eso hay que hacerlo cada tres días, a mí es como me ha funcionado, ¿vale? Y se curan. Y por otro lado, yo le suelo untar en una gasa pulmón sal, que todo el mundo sabe lo que es, ¿vale? Y se la aplico, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado, que no tenga heridas cuando hacéis eso, ¿vale? Si tiene heridas, primero betadine, que la pata cure. Y luego, cuando ya queráis eliminar los ácaros de la pata, que se meten entre las escamas, lo que tenéis que hacer es darle una gasa con pulmón sal. Eso es lo que hago yo, ¿vale? Y me va fenomenal, ¿vale? Así es que, nada, pues espero que os sirva a vosotros también. Un saludo. Os dejo aquí con toda la banda, que están aquí de reunión.